Arranca el campeonato de clausura de la Liga Salva Vida. Este sábado, el monstruo verde Maratón inicia su camino al título. Maratón de sus lobos de la UPN se jugará a las 3 de la tarde en el Yanke Rosenthal de los San Pedrano. Maratón necesita dar un golpe de autoridad en casa en este inicio. Maratón de sus lobos de la UPN. Canal 11 comenzará a transmitir desde las 2.30 de la tarde. Vívelo con nosotros.